Vamos con los fichajes del Real Madrid Femenino 2022-2023. ¡Arrancamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, vamos a ir efectivamente con un vídeo que tiene que ver con la agenda que tiene marcada el Real Madrid Femenino en materia de fichajes, nombres propios que están sonando de cara a la temporada 2022-2023. Bueno, vamos con los nombres que ha, en este caso, soltado el periodista de marca David Menagio. Una información que no sé hasta qué punto es rigurosa, pero bueno, me parecía interesante hacer un vídeo de ello, analizar el perfil de jugadoras que también entraría dentro de la agenda de fichajes del Real Madrid y que vosotros también me dejéis vuestra opinión respecto a esos nombres propios que ha sacado este periodista, ¿vale? Luego, por supuesto, vamos a hablar de las que, en teoría, ya estaban cerradas por parte del Real Madrid. Aunque realmente podría haber algún tipo, digamos, de causa-consecuencia, porque en caso que se cerrara algún movimiento, no sé hasta qué punto podría darse el otro. Y ahora me explicaré. Bien, vamos con los tres nombres que ha dejado David, que son los de Katelyn Sousa, Sandy Toleti y el de Nomi Feller. Son las tres jugadores de las cuales ha dicho que estarían cerca, en teoría, de jugar en el Real Madrid. Bueno, en el caso de Sandy Toleti, hace ya muchos meses en este canal os dijimos que el Real Madrid lo tenía todo acordado, todo cerrado, normalmente no tenemos información, pero cuando la tenemos, en ese sentido, pues os la ofrecemos, ¿no? Dentro de Madridismo al día y lo de Sandy Toleti estaba ya zanjado de tiempo atrás. Es verdad que, tal y como comentan otras personas con muy buena información, también podía estar supeditado a estar dentro de los puestos europeos. Pero lo que teníamos nosotros es que estaba todo perfilado y cerrado. Bueno, antes de hablar de Toleti, sobre todo vamos a centrarnos primero en las dos jugadoras que en principio son menos conocidas, que no son de nuestro fútbol y que no son tan conocidas dentro del fútbol femenino random, ¿no? Así, más o menos, que solemos consumir, ¿no? En primera instancia vamos a hablar de Katelyn Sousa, lo cual no quiere decir que no sean conocidas, porque Katelyn Sousa, a sus 26 años, es una futbolista conocida internacional por Brasil, que ha tenido, digamos, su consagración en el fútbol como tal, en el Gigondance de Bordeaux, en la Liga, y que en su momento parece ser que pudo llegar del fútbol francés al Real Madrid. No fue así, de hecho, pudo llegar al Club Deportivo Tacón, es decir, no cuando el Real Madrid estaba constituido como tal, sino cuando todavía era Club Deportivo Tacón, no se llegó a cerrar esta operación. Y de Katelyn Sousa, a ver, a mí particularmente me genera ciertas dudas, porque sí que es una futbolista con unas grandes condiciones físicas, es bastante rápida para su 1.80, no saca nada mal el balón desde atrás, tiene buen nivel técnico, por arriba es una jugadora eficiente, pero es verdad que tiene bastantes despistes. Es una jugadora que a nivel de concentración en ciertas jugadas, yo creo que ella misma se cree tan poderosa que no termina de cerrar bien la jugada, y es verdad que aún jugando en un buen equipo como es el Inter de Milán actualmente, sí que se le han visto errores, ¿no? Y eso es ya de hace tiempo, por lo cual a la hora de generarte seguridad, pues a veces tienes cierta incertidumbre. Por otra parte, luego es una tía que va fuerte, ¿no? Al contacto al tucking va bastante duro, o sea que cuando está metida en un nivel de concentración mental apto, es una buena defensora. No me parece que sea el mejor movimiento, es decir, no me parece una jugadora para ser la líder de la zaga del Real Madrid, todo lo contrario que Buchanan, que sí que tiene esa experiencia y ese nivel, con los mismos años Buchanan con respecto a Katalin Sousa, pues el nivel de diferencia yo creo que es evidente. Lo cual, insisto, no quiero decir que Sousa no pueda dar nivel al Real Madrid, pueda rendir, porque luego hay jugadoras que también te sorprenden, pero así a priori me genera ciertas incógnitas. Vamos a ver si luego, en caso de llegar al Real Madrid, pues oye, se centra, es una jugadora, digamos, más fría en alguna toma de decisiones y puede aportar cosas. Naomi Feier, aquí estamos hablando de una jugadora de gran proyección, que es verdad, que es una delantera como tal, juega de referencia en el State of Reigns, estuvo brevemente en el Lyon, es una jugadora internacional en categorías inferiores, pero ya también desde hace varios meses con la absoluta, y es una jugadora que hace dos años aproximadamente se vio truncada su progresión porque tuvo una lesión muy importante, que, digamos, le ha hecho no seguir creciendo como se esperaba, sobre todo en su época de sub-19, con 18 años. Es una jugadora de potencia, de velocidad y de correr a campo a través. Es una jugadora que a la espalda hace mucho daño y que es verdad que sus números en el State of Reigns no son espectaculares, creo que ha marcado dos o tres goles siendo referencia, ha jugado bastantes partidos, varios o bastantes de titular, otros no, otros saliendo del banquillo. Es una jugadora que tiene que madurarse, chicos, tiene 20 años, es una futbolista con un gran regate, un gran slalom, tiene una gran conducción al espacio detrás de las tagueras, es capaz de hacer daño al contragolpe, algo que al Real Madrid le vendría muy bien, jugadoras que sean muy rápidas al contragolpe para hacer daño a equipos que dejen mucho espacio, se me ocurren varios, y en ese sentido es una jugadora de buena calidad, que no ha terminado de explotar, pero que este año sí que da la sensación de que puede hacerlo, y por ahí puede llegar el interés del Real Madrid. Una jugadora que yo creo que hay que vigilar, que está bien vigilar, no llegaría para mí como titularísima, evidentemente, pero sí que es una jugadora que si se lo cree y sigue madurando su juego y empieza a materializar situaciones en forma de gol, estamos hablando de una jugadora con mucho potencial, porque en cuanto a velocidad, en cuanto a técnica, tampoco es que tenga una técnica súper depurada, pero tiene un buen nivel técnico, pero en el regate, en la conducción, en la potencia de juego, es una jugadora realmente interesante. De Sandy Toletti no hace falta nada que explicar, ya la conocemos, multifuncional, centrocampista buena en el doble pivote, con un muy buen toque de pie, también con buena capacidad posicional táctica, inteligente en el campo, que acompaña bien en el tres cuartos desde la llegada, o sea que es una jugadora realmente muy completa, para mí el término solidez y completo le define muy bien a Sandy Toletti y me parece un muy buen movimiento. En cuanto a Kadeisha Buchanan, Caroline Weer, también Menayo habla de Jenny Hermoso, yo lo de Jennifer Hermoso no lo veo por ningún lado, espero que no venga el Real Madrid, no quiero que venga el Real Madrid, no me parece que sea lo que necesita el Real Madrid y creo que ya sus mejores partidos, no es que hayan pasado, porque todavía le puede quedar fuelle, pero no creo que sea una jugadora en la cual puedas hacer crecer el proyecto, más allá de que a título presente sigue siendo una muy buena futbolista, pero no creo que sea lo que necesita el Real Madrid, ni en vestuario, ni en el campo, sinceramente. Kadeisha Buchanan, pues ya sabéis, una central que a mí me gusta mucho, ha hecho pareja con Bendy Renard durante tiempo, muy sólida en el cruce, muy, muy, muy impetuosa, pero muy difícil de ganar en el espacio del contacto defensivo, a mí me parece muy buena central, además saca bien el balón para equipo grande, o sea que es buena jugadora, buena futbolista, muy buena futbolista. Y Caroline Weer, pues qué vamos a decir, una gran llegadora, una futbolista que es, pues sobre todo, una gran ejecutora del disparo, una jugadora que ha dejado goles sensacionales en su carrera deportiva a los distintos equipos Premier, ahora en el Manchester City, y para mí la escocesa nos va a dar desde su zurda muchísimas cosas, realmente. O sea, creo que es probablemente la jugadora que más ilusión me hace en cuanto a talento, ver en el Real Madrid en caso de cerrarse, espero que esté cerrado, realmente. O sea, espero que sea así y que se pueda confirmar porque son jugadoras que de verdad te van a dar un salto. mi conclusión es que claro, los saltos de calidad son muy altos, o sea, por ejemplo, es que entre Kathleen Sousa y Buchanan es que hay una diferencia muy importante. Entonces, claro, las dos yo no sé hasta qué punto podrían entrar. Es verdad que se pueden ampliar, creo, las fichas hasta 25, si no me equivoco, lo cual te puede permitir fichar alguna más, pero tener cinco centrales, porque claro, se ha renovado a Ivana y se ha renovado a a Claudia Florentino, no sé si en el caso de Claudia Florentino se le puede buscar una cesión, quizás, no lo sé, y ahí ya entrarían Sousa y Buchanan. A mí me encajaría que fichara el Real Madrid cinco o seis jugadoras, una defensa, dos centrocampistas, una o dos atacantes y luego ahí, oye, si se puede hacer un movimiento en defensa más, pues mejor, ¿no? Y llegar dos jugadoras por zona, eso sería lo más lo más interesante para elevar el equipo, pero bueno, iremos recapitulando información, viendo finalmente qué jugadoras llegan, pero lo dicho, creo que, claro, hay unos nombres que te suenan de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces vamos a ver por dónde dispara y ejecuta el Real Madrid, porque seguro que se está moviendo con varias futbolistas, seguro que muchas ni siquiera todavía sabemos quiénes son, no han salido a la palestra, a título público, pero bueno, quería tocar un poco los nombres que ha sacado David Menaggio, lo que ya sabemos en Madridismo al día, lo que se ha ido comentando también en otras fuentes, en fin, dar un poco el toque a todo lo que es la última hora del Real Madrid femenino. Chicos, como siempre, dejadme vuestra opinión al respecto de estos movimientos que os parecen, si consideráis que son movimientos interesantes, no interesantes, cuáles os gustan, cuáles no, en definitiva, mojaros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.